Estamos a mitad de año, ya se han batido récords de calor y se volverán a romper en los próximos días. Así lo señala Gilberto Mendoza, Ejecutivo de Comunicaciones de Bolo Foundation. Es una organización sin fines de lucro que educa acerca del impacto global del cambio climático y sobre todo cómo podemos buscar soluciones. Gilberto, un placer saludarte, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha influido Gilberto del cambio climático en los récords de calor registrados, por lo menos aquí en los Estados Unidos? Mira, ha sido, se puede decir que bastante contundente, ya que bueno, hemos visto por el periodo de los meses anteriores que hay meses en los que no deberíamos estar recibiendo estas olas de calor y ya lo estamos recibiendo como si estuviésemos en el verano, como si estuviésemos en agosto, la cual se llama obviamente bastante la atención de las personas. ¿Desde cuándo no se sentía esta ola de calor tan intensa? O sea, si hacemos un análisis al pasado, ¿cuánto tiempo hemos nosotros estado sin esta ola de calor, por lo menos con estos récords que han pronosticado para estos días? Mira, el tiempo específico, decírtelo, es complicado porque, como te dije, como mencionamos anteriormente, los récords se van batiendo día a día. O sea, ya es momento de que, como te mencionaba anteriormente, hace un mes estamos recibiendo olas de calor que deberíamos estar recibiendo en agosto. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir aumentando estas olas de calor? Y bueno, ¿cuál se llegará al momento tope de todo esto? ¿Cuál es el impacto que tiene esta ola de calor, no solamente en los humanos, sino también en los animales y en el planeta como tal? Mira que, bueno, en los animales específicamente, muchas personas que tienen mascotas, que tienden a pasear, obviamente, a sus perros y otro tipo de mascotas por la calle, podemos apreciar de que el piso primero está muy caliente, después de pasearlos por periodos muy largos de tiempo, hacen que se fatiguen mucho más, tanto las personas como las mascotas de por sí o los animales. El tema de la hidratación, el que no estén hidratados o bien hidratados, o tengan puestos para hidratarse, si sales con tu perro a caminar un día, o si lo llevas a algún restaurante o algo por el estilo, si no están estos puntos de hidratación, tanto para ellos como nosotros, puede afectar bastante y en verdad el tema está de que después viene un daño a largo plazo. Además del calor, la sensación de humedad, por lo menos aquí en Miami, es bastante fuerte. ¿Qué hacer para mitigar los efectos del cambio climático y esta ola de calor tan fuerte? Mira, realmente, personalmente, te lo puedo decir, es algo que uno va construyendo desde su casa y obviamente después tratas de llevarlo al mundo, por decirlo así, o sea, cada granito de arena suma. Y el tema de mitigarlo, bueno, obviamente, ayudando lo más que se pueda al planeta, en temas obviamente de reciclaje, cambiando en los carros, como dicen, carros eléctricos, ese tipo de cosas, siempre ayudar y todo va a estar en cada granito de arena que podamos ir colaborando con el medio ambiente, ¿no? Sí, ya se han hecho como algunos cambios especiales para la gente que trabaja en la construcción a la intemperie, pero en el caso, por ejemplo, ahorita, que está el furor del fútbol, que normalmente es en estadios a cielo abierto, ¿cuáles son las previsiones que podemos tomar, sobre todo si vamos con nuestros hijos o con personas de la tercera edad, a esos partidos, a esos encuentros? Mira, bueno, primero que todo, mantenerse lo más hidratado posible, buscar zonas frescas, zonas con sombra, tratar de protegerse del calor, algo muy importante, todos sabemos que obviamente ponerse una camisa manga larga, una camisa manga larga, una chaqueta quizás, es obviamente fastidioso y molesto a la hora de recibir tanto calor, pero a la vez te estás protegiendo y eso obviamente va a ayudar a que tu cuerpo no sobrepase su propia temperatura de calor y, como dije anteriormente, evitar estar expuesto al sol también la mayor cantidad de tiempo posible y el hidratarse, sin duda, una de las cosas más importantes. Gilberto, si uno lo siente, que está, por ejemplo, allí expectante del partido, ¿cómo afecta el calor a los jugadores que están en continuo movimiento allí a la intemperie sometidos recibiendo todo ese sol? Mira, bueno, se puede decir de que obviamente estamos hablando de jugadores que son profesionales, ese es su día a día, el tema de estar ejercitándose y el tema de estar obviamente expuestos a este tipo de cosas, pero no sabemos que también los cuerpos técnicos cumplen un rol bastante importante a la hora de mantenerlos hidratados, hemos visto anteriormente el hecho de que hacen pausas durante el juego para que ellos puedan también recibir de cierta forma hidratación de distintas maneras y sin duda les afecta, o sea, es algo que no podemos dejar por fuera, pero bueno, la parte positiva es que, como mencionamos, gente que al fin y al cabo es profesional en este y está adaptada para ese tipo de cosas, sin descartar lógico lo que te decía anteriormente, el tema de que se hidraten, las pausas y ese tipo de cosas. ¿Cómo el cambio climático está afectando? Vemos, por ejemplo, reportes alrededor del mundo de incendios y por el otro lado son inundaciones producto de las lluvias, ¿cómo ustedes que buscan crear conciencia en estos temas de interés han visto estos cambios con el pasar del tiempo? Mira, bueno, cada vez lo vemos mucho más, cada vez vemos, como tú lo mencionaste, más incendios, inundaciones, y el rol de la fundación básicamente es siempre tratar de llevar ese mensaje lo más lejos posible y lo más claro para que todo el mundo pueda entender y sepan que esto es algo que en verdad sí está sucediendo, o sea, no es algo que pues debemos pasar por alto y decir, no, no, no está pasando, no, realmente sí está pasando, tanto con las olas de calor, con los incendios, con las mismas inundaciones. A nivel general, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, de pronto vemos como algo normal estar expuestos, al sol, sin entender los pronósticos que han hecho los especialistas y cómo ese estado del sol, el calor, la humedad, la fatiga, puede llevarnos a un estado de deshidratación, como tú lo señalabas, es decir, cómo tomar conciencia y qué hacer para prevenir si estamos en este clima. Mira, bueno, primero que todo, yo, uno de mis consejos siempre es, antes de salir, chequear el weather, o sea, saber a qué temperaturas vamos a estar, obviamente si va a llover, a la vez causa más humedad, ese tipo de cosas, entonces siempre chequear el weather. Ya después que tú tienes esa información, tú puedes manejar muchas cosas durante el día, es decir, la manera en cómo sales vestido, como dije anteriormente, utilizar la ropa adecuada, mantenerse, como dije, igualmente en zonas frescas, tratar de evitar la mayor cantidad de exposición al sol. Sabemos que aquí en el sur de la Florida no es tan fácil tampoco decirlo, pero bueno, se pueden tomar, lógicamente, ciertas medidas, el tema igual de la hidratación, y siempre tomar en cuenta de que se puede poner más caluroso y obviamente más húmedo. Entonces ya tomando esas cosas en cuenta, ya tú sabes qué pasos tomar durante el día, y siempre evitar que, bueno, pases después un mal momento. Y lo otro es que, bueno, esto te va a traer cosas a largo plazo, te va a traer problemas a largo plazo. Entonces es mejor atacarlo desde ahorita y evitar después problemas al futuro. Se ha hablado desde hace mucho tiempo del efecto invernadero y del deterioro de la capa de ozono. ¿Cómo este problema se ha venido intensificando o se ha mejorado? ¿Se han utilizado los avances tecnológicos también aplicados al campo de lo que tiene que ver con el cambio climático para mejorar? ¿Cómo lo ves tú? Mira, personalmente yo veo que sí estamos haciendo de alguna u otra forma cosas positivas. Hemos visto noticias positivas, hemos visto muchas cosas positivas con todo el tema de, bueno, la energía renovable y esas cosas. Pero también es un tema, como siempre, delicado, porque es más fácil ver lo malo que ver lo bonito. Está en que si mejoramos, todavía tenemos que seguir aportando, como dije anteriormente también, el hecho de empezar desde su casa, crear un ámbito en el que seas más, ¿cómo decirlo? Más ambientalista, lógicamente no el tema radical, pero pensar un poco más en que este es el único planeta que tenemos hasta ahora que conocemos, en el que podemos habitar. Y si el planeta no está, bueno, nosotros no estaremos, ¿no? Entonces, preferiblemente ir haciendo cositas pequeñas, cada granito de arena, siempre nos va a ir aportando en todo este tipo de cosas que van pasando y llegaremos, lógicamente, a la meta. Esa es la idea. Sí, yo he visto cambios, por ejemplo, muchísimas viviendas ya han incorporado el sistema de paneles solares. También mucha gente ya se ha cambiado al sistema. Creo que estos cambios han sido importantes. El mensaje final para todas las personas que nos están viendo es que pueden aplicar estos pequeños cambios desde casa y sobre todo instruyendo al grupo familiar qué hábitos podemos incorporar en casa a nivel de electricidad, mantener las luces apagadas, cerrar las persianas para mejorar esas condiciones en nuestros hogares. Bueno, eso, como tú lo mencionabas, el tema de mantener las luces apagadas, el tema de reciclaje también funciona. Pero más que todo diría que es el hecho de, sí, del reciclaje, de las mismas energías, el tema de los cambios de carro. Sabemos que no es algo tan fácil de acceder, pero son cosas que nos van a ir ayudando. Y personalmente, bueno, el educarse. Educarse, siempre estar leyendo. Mientras más sepas el tema, después más fácil se va a hacer. Y vas a ir ayudando sin tú mismo darte cuenta. La cual va a ser, bueno, la parte importante en todo esto. Y mantener, como te digo, el planeta lo más sano posible. Y, bueno, es nuestra única casa. A través de la Fundación Bolo, ustedes han visto mayor interés por parte de la gente sobre estos temas relacionados con el cambio climático. Mira, realmente sí. Y ya lo estamos viendo en diferentes edades. Tanto desde niños, desde adolescentes, hasta ya personas de mayoría de edad, que al principio no creían mucho en todo esto, como te decía, en todo esto del tema climático. Y ya estamos viendo de que sí les llama la atención porque ellos también están sufriendo los cambios. O sea, ya no es un tema de edad, sino que todo el mundo está viendo qué es lo que está sucediendo. Como te mencionaba anteriormente, el tema de las olas de calor, los incendios, las inundaciones, más que todo aquí en el tema de la floría. Entonces se preguntan qué es lo que está pasando. Y ese mensaje que estamos logrando transmitir en la Fundación está llegando a esas casas donde mucha gente no pensaba que esto pasaba, en verdad. El efecto que esto ha tenido en la naturaleza ha sido impresionante. Por ejemplo, veíamos estos monos que estaban cayendo deshidratados en México, producto del calor. O los peces que también se quedaban sin su hábitat natural. porque se secaban los ríos. Realmente está causando un impacto. ¿La gente tiene conciencia de cómo lo que nosotros hacemos impacta el medio ambiente e impacta el mundo animal? Yo diría que sí. Como te mencioné anteriormente, sin duda creo que el mensaje está llegando. Cada vez se expande más. Cada vez vemos también a grandes compañías, grandes empresas, hablando sobre el tema. Y bueno, mucha gente al fin y al cabo le presta mucha atención a esas grandes empresas, figuras, etc. Y el mensaje lo están viendo. A medida que vayan pasando cosas también radicales, como la que tocaba mencionar, el tema de los monos, de los peces y eso, la gente se va a ir dando cuenta de que no solamente los humanos estamos viendo los cambios, sino que también se ven los animales. Gracias, Gilberto, por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema. Por favor, comparte tus redes sociales para que la gente esté conectada con esta información relacionada con el cambio climático y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para colaborar. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, la red social sería Volo Foundation en Instagram, Twitter, TikTok. Tenemos nuestra página web que sería volofoundation.org. Ahí pueden conseguir todo lo que son noticias, cuises, maneras de entretenerse, de seguirse informando. Y bueno, siempre estamos obviamente a la disposición de cualquier cosa que necesiten, cualquier duda. Estaremos aquí para ayudarlos. Gracias por estar en Buenos Días. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Era Gilberto Mendoza, director de comunicaciones, ejecutivo de comunicaciones de la Fundación Volo, acompañándonos el día de hoy.